Pueden sentarse los hermanos y vamos inmediatamente a entregarle a nuestro hermano Gille con el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Que hay dos grandes poderes en lucha sobre el hombre, uno para destruirlo y el otro para darle vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. El poder de nuestro enemigo, el diablo, Satanás, también le llaman el dragón y la serpiente antigua, según de malo es de muchos títulos que tiene. Alaba lo que él vive. Ese es el poder que se mueve para destruir, tratando de hacer pedazos los seres humanos, somos la creación de Dios y él aborrece a Dios y la creación de él. Ahí está usted y yo. Y se mueve por la tierra y por todos los lugares, tratando de destruir los seres humanos. Pero el poder de Dios se mueve tratando de acercarnos hacia él, alarnos hacia él mismo, para darnos la victoria que está en Cristo Jesús, su hijo. Bendito sea el Señor. Dos grandes poderes luchan contra usted y usted tiene que decidirse y agarrarse de Dios o perecerá. El hombre por sus fuerzas no podrá jamás vencer al diablo. Por eso el hombre agita a Cristo, para atacar con las fuerzas de Cristo, que ya lo venció, ya lo derrotó, ya lo avergonzó públicamente y da ese poder a los que le buscan a él. Y con el poder de Cristo sí tenemos autoridad total contra el diablo. Bendito sea Dios. Usted solo no podrá jamás. Dos grandes poderes luchan sobre el hombre. La Biblia habla de eso bien claro. Juan capítulo 10, verso 10, Jesucristo lo predicó y dijo, Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Tres propósitos. No hay ninguno de los tres que sea bueno. Matar. Va a tratar de matarlo usted físicamente y tratar de matarlo usted espiritualmente. Las dos puntos culminantes de la vida del ser humano. Va a tratar de robarle a usted la paz, robarle el gozo, robarle su salud, robarle la familia, sus hijos. Es un buen ladrón, te lo aseguro. Mi alma te alaba. Y va a tratar de robarle su finanza para que usted se empobrezca y se arruine. Si le da oportunidad lo hace. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. En otras palabras, no le deis una oportunidad que te la va a aprovechar. Mi alma te alaba, Jesús. Jesús viene a destruir, va a tratar de destruir todo lo que tú amas y anhelas. Va a tratar de destruir tu matrimonio, va a tratar de destruir tus hijos, tu hogar, todo. Y tienes recursos para hacerlo. Pero también Cristo dijo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Alamamos a Dios! Dice que Cristo tiene vida. El diablo viene a matar, Cristo viene a dar vida. El diablo tiene el imperio de la muerte. Y aunque Cristo lo venció, todos los que se rinden a él en su pecado están en sus manos. Pero el que viene a Cristo, ya Satanás no tiene autoridad ni derecho sobre nosotros. Porque el Señor ya lo venció. ¡Alamados a Dios! ¡Alamados a Dios! El imperio de la vida lo tiene Cristo. Y el imperio de la muerte, el diablo. Y tiene que decidirse. Y nada más quedó. Dos señores. Y la ira dice, no se le puede servir a los dos señores. Hay gente que quiere servir a los dos señores. Está equivocado. A Cristo hay que entregarse 100%. Convertíos a mí, dijo, de todo vuestro corazón. Entonces, tenemos autoridad contra el diablo. Y tenemos al Señor de señores. Rey de reyes. ¡Alamados a Dios! El que tiene toda la potestad en el cielo y sobre la tierra. ¡Glorias a Dios! Pero a media, mitad para allá y mitad para acá, no cuenten con el Señor. Que no comparte su gloria con nadie, menos con el diablo. Bendito sea el Señor Jesús. Él vino a dar vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay luz. Solo en Cristo hay victoria. Solo en Cristo hay paz. Solo en Cristo hay gozo. Solo Cristo es la verdad. ¡Alávelo, que Él le ama! Y usted y yo, que somos inteligentes, pues mire, demos un salto y caigamos los brazos de Él. Y dígale, no me voy ni aunque me vote. ¡Alávelo, que el Señor le ama! Porque ahí está la victoria. Nadie más la tiene. Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. El apóstol dijo, porque el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo mismo que dijo Cristo. Cristo lo dijo de una forma. Y era matar, robar y destruir. Y él te dice, es como un león rugiente. Un león sanguinerio. Un león hambriento. Que te quiere comer así. Si te deja comer, te come. Tiene que cerrarle la puerta. Tiene que cerrarle la puerta. La única forma de cerrarle la puerta es entrar por la puerta y quedarse dentro. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Aceptas a Cristo y ya te metiste por la puerta. Y dice, Señor, si deja la puerta ahora, que yo no salga para atrás jamás. Alávelo, que él vive. Un león buscando a quien devorar. Pero para el creyente del Evangelio, que está firme en Cristo, que tiene el Espíritu de Dios, que está ahí, agarrado del Señor con todo, es un león sin dientes y sin uñas. Le tumbaron los dientes, le dejaron un mellado, sonríase, el Señor le ama. Y le contaron las uñitas. No puede, nos da así y nos raspa de vez en cuando, no puede causar algún guayacito, pero no puede hacernos pedazos. Pero contra el pecador tiene total autoridad. Y entiende lo que está aquí. Usted está en pecado, en su pecado, usted está obedeciendo a Satanás. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a Dios. Y una definición no tan linda, pero también clara, obediencia al diablo. Porque él es el tentador, te hace pecar, te hace hacer lo que tú no querías hacer, te obliga prácticamente y no tiene fuerza para resistirlo. Pero cuando vienes a Cristo, con las fuerzas de Cristo, sí tiene fuerza para resistirlo. Tiene fuerza para echarlo fuera. Tiene fuerza para ponerlo bajo tus pies y decirle, no, antes sí, pero ahora no. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Pero anda buscando a quien hacer pedazo. El que se descuide lo hace pedazo. Primero de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, pero para eso fue manifestado el Hijo de Dios. Para deshacer las sobras del diablo. Es decir, que fuera de Cristo no hay quien lo pueda librar. ¿Cantos tienen ese Cristo ya? ¿Cantos atelerantar la van a decir, tú eres mío, tú? Tú, precioso Jesús, eres mío. Precioso Jesús, tú eres mío. Bendito sea tu nombre. Alabe lo que Él le ama. Nadie le ama como Él. Dios su vida por ti. Sangre inocente vertió en el Golgota por ti. ¿Quién te ama como Él? Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, oiga esto con cuidado. Satanás ataca a toda la humanidad, incluyendo a nosotros. Si no estábamos firmes en Cristo, pierde el tiempo. Le damos contra el suelo en todos los frentes. Pero el pecador lo despedaza. No tiene protección contra Él. Y si montones de pecadores están todavía aquí, en la circulación, es por la oración de hermanitos que están de rodillas, salve al vecino, no permita que se pierda. Y Dios todavía está protegiendo a esas personas y dando la oportunidad de que vengan. Si no fuera por la oración de hombres y mujeres de Dios que oran. No estoy hablando de evangélicos que no oran. Estoy hablando de hombres y mujeres de Dios que oran. Para ser de Dios hay que orar. Nadie me diga que es cristiano y no ora. Sea bendito el Señor Jesús. Debido a ese pueblo que ora y clama y llora, hay montones de pecadores que están todavía con oportunidad. Si no hace tiempo estuvieran en el infierno. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero para ese diablo, Cristo vino. Ahora, oiga esto con cuidado. No es un Satanás solo que se mueve por ahí dándole un golpe aquí a uno y después dándole un golpe allá a otro. No. Tiene un ejército incontable. Millares y millares de demonios se mueven en un ejército que ni la China Roja, ni Estados Unidos, ni la Europa lo tiene. Ahora lo sí puede. Bueno, el aporte de San Juan dio en visión parte de ese ejército y dijo 200 millones. Una caballería infernal. Esos son los que pelean contra la humanidad. Los aires están saturados de poderes satánicos. La tierra por la tierra se mueven millares de ellos, atacando a los seres humanos. Y es un ejército organizado. Un ejército unido. Alaba lo que él le llama. Jesús lo dijo. Satanás no se divide. Es un listo el pájaro ese. Y todos esos satélites que tiene le obedecen. Es un ejército organizado. Le obedecen. No solamente le obedecen. Lo adoran y lo alaban también. Hay gente que no cree en eso. Pero el diablo. ¿Por qué al diablo lo echaron fuera de arriba? Cuando era luz subele. Porque quiso igualarse a Dios. Y Dios demanda adoración de nosotros, el pueblo. La demanda. Eso es así, claro. Y el diablo imita a Dios. Demanda adoración de su gente también. Y lo obedece todo el mundo. Y millares de seres humanos también entran en esa tragedia. Y hoy en día, a veces de Satanás. Cuando fuimos a Guatemala. Mano, mira, él estaba conmigo también allá. Perdón. Cuando fuimos a Australia. ¿Quién no fuiste a Australia? Bueno. Cuando fuimos a Australia. Nos hablaban de iglesias de Satanás. De 50.000 miembros. Increíble. Y en Brasil. Son gigantescas. Las iglesias del diablo. Porque hay un superhombre ahí. Que promete riqueza a los que venden el alma al diablo. Y le da la riqueza. ¿Y para qué usted quiere riqueza y sale infierno después? Usted no es tan necio como eso. Sonríe si reprende al diablo. Trágate tu riqueza. Asqueroso. Alabado sea Dios. Riqueza de arriba. Los que necesitamos. De arriba. Que son eternas. Alabado sea Dios. Y pobre Jesús. Y así que se mueve con esa jauría. Satánica. Terrible. Atacando a la humanidad. Millares y millares de demonios atacan. Y oiga esto con cuidado. Demonios especializados en toda suerte de mal. Algunos especializados en crimen. Se mueren y la persona que toman se le va a la conciencia a la persona. Y ahí no hay misericordia. Y ahí no hay compasión. Y ahí no hay temor de nada. Lo que siente es un deseo terrible de matar. Y entonces Satanás le da habilidad para eso. Habilidad para hacer cuanta trama se le coja el diablo. Que es sagaz. Para sus cosas. Y ahí se mueve esa gente. Matando. Pero Satanás está desesperado por llevárselo a ese que está matando también. Porque él sabe lo que dice la Biblia. Que los homicidas no entran en el reino de los cielos. En cuanto esa persona se muera. Se lo llevó. Y cuando lo meta a la tiniebla. Que quiere decir. Bueno yo te serví. Mira maté como cien personas. Te va a decir. Pues mira tenés el premio. Y hay una fosa de fuego allá abajo. Ahí te metes. Mi alma te alaba Jesús. Alablo si puede. En ese libro de. De la revelación divina del infierno. Cuando la hermana fue pasando por uno de los sectores. Ahí lo que había eran celdas. No había fosas de fuego. Eran celdas. Con candado y cerradura y todo. La Biblia habla de eso. Y vio a una mujer en una celda de esas. Todo el tiempo ahí gimiendo, gimiendo, gimiendo. Y el Señor le dijo. Esa fue una hechicera. Que envió aquí al infierno miles de personas. Traté de ayudarla. Me le rebelé. Andé siervo. Pero nunca quiso. Me abojecía. Me odiaba. Por eso está aquí. Y Satanás la engañó. Le prometió darle un reino. Y le dijo que nunca moriría. Sí, diablo y charlatán. Embustero. Señor, reprenda al diablo. Y se dejó engañar la mujer. Por eso que Dios escribe todas estas cosas. Y Cristo ha mostrado esos detalles a esta mujer. Para que usted sepa lo que le espera. Si usted no avanza y viene a Cristo a tiempo. Avanza. Usted no permite que un diablo derrotado, mentiroso, un perro satánico, se lo lleve para abajo. Y le promete que lo que le prometa digan los mentirosos. No cumple su palabra. Le prometió un reino. Y le prometió riquezas. Y le prometió que no moriría nunca. Mire, qué diablo. Eso me lo prometió Cristo a mí. Y a los hermanos que estamos aquí. Todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. Y el diablo promete eso también. Porque es el que está perdido prometiendo vida. Y cuando la mujer murió. Y le agajaron los demonios y la bajaron abajo al infierno. Y llegó a la celda. Tú me prometiste un reino. Pues ahí está el reino. Míralo, ahí está. Un sillón le puso. Dentro de la celda. Alá, lo que se yo le dame. Ahí está la mujer en el sillón. Y después de cuando entra el fuego ahí. Y los gritos. Y se va el fuego. Y vuelve de nuevo. Qué terrible. Pero Cristo dice, pero yo he venido para que en mí tengan vida y vida en abundancia. Ese no miente. Ese no engaña. Ese cumple su palabra. Ese es fiel y verdadero. Gloria sea a Dios. Ese es el rey del cielo. Gloria a Dios. El diablo es el rey de las tinieblas. Los dos son reyes. Los dos tienen tronos. Pero uno es rey del cielo y el otro es rey de las tinieblas. Rey de la maldad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Tiene demonios especializados en robo. Incitan a la gente a robar. Y le dan una habilidad para robar increíble. Que cuando nosotros agajamos una caja fuerte de ese y no la abrimos ni en diez años. Sorríase. El Señor le ama. Vienen esos ladrones. Y en un momento. Abierta la caja. ¿Y cómo es eso? Pues el diablo sabe la combinación. Se la dice. Según está haciendo así. Él está dictando. Ahí. Acá a la derecha. Tanto. A la izquierda. Llévate ahora los clavos. Pero ¿para qué quiere que se lleve ese dinero? Porque él sabe que los ladrones no entran al reino de los cielos. Y cuando ese hombre se muera se los lleva. Él lo sabe. Y quiere que siga robando. Primero que quiere que le quite la propiedad suya. Se goza el diablo. Pero que ese robe. Porque a ese se lo va a llevar. Porque se le pertenece a él. Y si hay aquí un ladrón aquí. Que vino aquí a robar. No robe en esta noche. Venga Cristo en esta noche. Asegúrese en esta noche. Venga Jesús que le ama. Cristo le ama. Aunque esté robando le ama. No robe. Que se va a perder. Satanás se lo va a llevar en el día que viene. No le permita a un diablo asqueroso que le engañe de esa forma. ¡Gloria sea Dios! ¡Hoy la suena! ¡Hoy la suena! ¡Poderoso Jesús! Miren hermano. En cierto gran país de Sudamérica. Que yo he predicado muchas veces. Hay escuelas del robo. Que enseñan a los niños de 5 y 6 años y 7 años de edad. A robar. Cómo sacarle las carteras a la gente. Y cómo hacer mil diabloos. El mundo ha entrado en una profundidad hermano de pecado tan grande que esa para mí es una de las señales más grandes de que estamos a punto de volar al cielo. Porque Dios está obligado a hacer justicia allá. Cuando Sodoma y Gomorra llegaron a la profundidad de pecado. Llegó el clamor arriba y bajó personalmente él con dos ángeles. Él personalmente bajó a atender el asunto. Dijo Abraham vengo a ver si es verdad. Si eso es verdad lo voy a quemar como estopa. Y era verdad los quemó. Alávelo que Dios le ama. Se acerca un momento similar a ese para este mundo completo. No para Sodoma. Sodoma es todo el mundo ahora mismo. Alávelo que él vive. Y él en juicio como jamás se ha visto. Pero usted escape. Si usted no escapa porque no quiere. La puerta está abierta. Cristo es la puerta. Te llamen esta noche. Ven a él. Si vienes a él te salva. Si vienes a él te la da con sangre. Limpia tu vida. Cambia tu vida. Te va a dar la fuerza. Que no hay diablo que pueda asistir. Alabado sea Dios. Esta es tu noche. Aprovechala. Pronto será tarde. Demonios especializados en guerra. Cuanta guerra ha habido la provoca el diablo. Y la guerra más grande que jamás se ha visto. Que es la que viene. Porque dice capítulo 16 verso 13. La isla lo dice que Juan lo vio en visión. Cuando Satanás enviaba espíritus malignos por las naciones. Engañar a los reyes. Y todos los grandes gobernantes. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama el Magedón. Ahí será la tercera guerra mundial. Mire. Es increíble. Los grandes gobernantes de esta tierra. Gente inteligente. Que han estudiado cuantos años y años. Expertos en todo ese asunto. Y viene el diablo y los mueve como cordelitos. Pue una orejita cada uno. A la guerra, mijo. Que después se los más quema a toditos. Alá, lo que el Señor le ama. Y tendrá esa tercera guerra mundial que los mismos científicos dicen. Y eso es increíble. Que será un suicidio mundial. ¿Y cómo cae en ese lado si es un suicidio mundial? Eso te muestra el poder persuasivo del diablo. ¿Cómo engaña a los grandes de la tierra? Y a la gente con tanta cultura. Y tanta ciencia. Y el diablo los hace un muñequito. Pero cuando usted se guiera a ver el Espíritu Santo. No hay diablo. Entonces que pueda. Porque el Espíritu Santo lo guía. A toda verdad. Y el Espíritu Santo lo tiene alerta. Porque tiene la mente de Cristo ahí. Metía en la suya. Alabado sea Dios. Porque usted está en comunión con Dios. Y busca a Dios de corazón. No hay diablo que pueda con usted. Alabado sea Dios. Eso es que hermano. Antes de que sea tarde, amigo. Acénte a Jesús. Y líbrese. Solamente los de Cristo tienen oportunidad de sobrevivir en este mundo impío. Bendito sea el Señor Jesús. Hay demonios especializados en celos. Y oiga esto. Hay dos tipos de celos. Hay celos carnales y celos espirituales. Celos carnales es lo más común. Que destruye los hogares. Mete un celo al marido. Y cuantos han matado a su esposa por celos. Y a veces son infundados. Pero la mujer que tiene a Cristo. Su marido tiene celos. Métase en oración y ayude. O sea que ese diablo se tiene que ir. Y si usted. Si no es el marido el que tiene celos. Si no es la mujer. Porque puede ser el rebeo o el derecho. Tranquilo. Ore a Dios. Y clame a Dios. Y ponga sus manos a Dios. Dios rompe. Ata y echa fuera a esos demonios. Que tiene a Cristo. Pelea contra eso y lo besase. Pero el que no tiene a Cristo. ¿Qué puede hacer? Cada día se pone peor eso. Y ahí viene el divorcio. Y hay gente que se ha divorciado una vez. Y dos veces. Y tres veces. Y se han casado dos y tres y cuatro veces. Y están en adulterio. Y ahí si están las cosas malas. Ahora si se convierte a Cristo. Te perdona. Y la sangre limpia a todos los adulterios. Aunque tengas 25 adulterios. Alabado sea Dios. Porque el que vive en Cristo. Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Nueva criatura en Cristo. Tiene derecho a vivir una vida nueva. Cuando acepta a Jesús. Y la sangre te cubre. Y lava. Y limpia todo. Hasta los récords del cielo son limpiados. Alabado. Lo que se le llama. Hay tantas cosas de nada. Bendito sea Dios. Pero según esos celos carnales. Que destruyen hogares. Y matrimonios. Y cuantas cosas. Hay celos espirituales. Que hay llamados siervos de Dios. Que no son siervos de nada. Que cuando ven que Dios levanta a otro. Se llenan de celos. Y se molestan. ¿Y quién es el que se levanta? ¿El hombre? ¿O es Cristo que lo está levantando? No es el jefe suyo que lo está levantando. Gócese. Cuando Dios levanta a alguien. Si en la gloria de Dios. ¿Qué es que lo hace? Si el hombre no hace nada. Gócese. Y busque usted también. Que hay que ir para todos. Pero es todos los que buscan. Esto no es para vagos. El que no trabaje no coma. Esa es la Biblia. ¿El hombre quiere comer sin trabajar? Alaba lo que el Señor le ama. Pero. Fuece y si sea valiente. Y echa adelante. Usted va a ver como usted también lo levanta. Porque no hace sesión de personas. El que busca encuentra. El que toca la puerta se le abre. Y el que clama le responde. Emi aquí. Aquí estoy. Alaba lo que él vive. Mi poder Jesús. Y oyen predicando a alguien con unción. Y se hiervan como de una cosa rara. Eso es un diablo. Échelo fuera. Sí, yo creo que todos hemos sentido eso. Pero llega un momento en que uno lo reprende tanto. Ya se cansa. Dice. Vamos a dejar. Vamos a otros clientes. Voy a dejar el sombrero quieto. Alaba lo que le ama. Sí, se supone que uno vea creciendo espiritualmente. Cuando uno comenzaba se le metían todo ese tipo de cuestiones. Pero ya se supone que uno ya ha superado esa basura. Y cuando vea el hermanito que predica como unción que yo me goce. Gracias Señor por esa bendición. Qué lindo. Permíteme oír para edificarme. Alábalo. Y dame más a mí que yo quiero más también. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! Demonios especializados. Y oiga esto con cuidado. Demonios especializados en vicio. Cuanto vicio hay, los tres grandes vicios. Alcohol, droga y cigarrillo. Son demonios específicos. Se meten en la persona. Y hacen que el cigarrillo le sepa bien. Cuando eso sabe asqueroso. El que está libre, que no está ligado por ese demonio. De que haga así, lo escupe. Señor, reprende. Esta asquerosidad. La bota. Yo lo sé, hermano. Porque yo fui. En mi juventud. Trataba de imitar a los demás hermanos. Los más amados amigos en la universidad. Y traté de fumar. Y Dios no permitió que ese diablo me agajara. Y dije, ¿qué porquería es este? ¿Cómo a esta gente le gusta eso? Y tiré contra el suelo y lo pisé. ¡Ah, porquería! Tú sabes. Amargo. A mí me gustó un guirán más duro. Y dije, alábalo, yo le amo. Hermano, eso es. Y yo he orado por personas con visos y cigarrillos que se fumaban cajetillas diarias. Y Dios los ha libertado. Y me han dicho, hermano, traté esta mañana de fumar y no pude. Me supo asqueroso. Yo le digo, no te supo asufre. Sí, como asufre. Y yo le digo, por eso es lo que arde en el infierno. Por eso es que te supo eso. Alábalo, que él vive. Igual pasa con el que está en la droga. Cuando Dios los liberta, no hay quien lo haga por esa droga. Y el que está en el alcohol, peor. Una esclavitud terrible. Pero no importa el vicio que sea. Si usted tiene algún vicio, te liberta en esta noche. Cristo está aquí. El libertador de libertadores está aquí. Él te está. ¡Ay, Samaya! ¡Saba! Los brazos están abiertos. Los brazos están abiertos. No hace excepción de personas. El que viene a él, no lo echa fuera. Lo recibe. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. ¡Ay, diablo! Que necesita el poder de Dios. ¿Este es de usted que venga a Jesús? Si usted quiere seguirse de esclavo, ya no hay caso. No hay para enfermo que no se quiere sanar. Pero Dios está para libertar. Y la isla dice, Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y si el Hijo de Dios te libertará, serás verdaderamente libre. ¡Gloria sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. ¡Gloria, Dios! Yo los dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Dice el Señor, alabamos y a su nombre. No hay paz para los impíos, dice la Biblia. Nadie ha pecado por tener paz. Pero cuando usted viene a Cristo, se va a gozar. Yo me convertí un domingo por la tarde. Treinta y cinco años perdido. Y nadie en mi pueblo me visitó nunca la casa para decirme, Cristo te ama. Increíble. Tres iglesias en el pueblo. Una que está al ladito de casa. Otra un poquito más arriba y otra un poquito más abajo. El pueblo es pequeño. Nunca nadie me visitó ni me habló de Cristo. No comete usted ese error, hermano. Que con la vara que medimos, somos medidos. Me tuvo que salvar. Es verdad que Dios es bueno. Mi alma te alaba, papá. Y más de menos el Señor le dice, bueno, nadie aquí en el pueblo está visitado. A lo mejor te tiene miedo porque levanta pesas, no sé qué le pasará. Pero yo te voy a enviar a alguien que te va a visitar. Y yo prendí mi televisor domingo por la tarde para ver las carreras de caballo del hipódromo de Puerto Rico. Señor, reprenda al diablo y los vicios y las maldades aquí abajo. Y no había empezado la carrera. Había una carpa y el hermano Oral Rover, evangelista americano, predicando. Y cuando terminó el mensaje, oró por los enfermos. Y cuando yo vi, muchachitos que se quitaron de esos braces, esos ganchos, y salieron caminando, se me salieron las lágrimas. Mira lo fácil que están algunas gentes de ser alcanzadas. Y no son alcanzados porque no los visita nadie. Y cuando él terminó, y otros más se sanaron, dijo, señaló con el dedo así, a mí que estaba mirando allí. ¡Acepta a Cristo como tu salvador! ¡Lee la Biblia! ¡Ve a la iglesia! Se acabó el programa y se me olvidaron los caballos y las yeguas también. Sonríese que el Señor le ama. Miren, apagué el televisor, me cerré en la habitación, me arrodillé y acepté a mi Señor. ¡Ay, sí, papá! Mira, hermano, yo sentí como una nube fresca, ahí literalmente, que descendió y me cubrió. Y respiré y dije, ¡ay, no me quites esto jamás! Allí era salvo, en un segundo era salvo, solo en una habitación, con mi salvador. ¡A la Biblia, vos y a Dios! Me ganó un evangelista americano para Cristo. El primer hermanito que hubiera venido a la casa y me hubiera predicado, me hubiera convertido. Sea bendito el Señor Jesucristo. Por eso es que los hermanos tienen que salir a la casa y visitar a la gente y hablarles de Jesús y invitarlos a venirse a la iglesia. Pero hay hermanos que no invitan a nadie, ni le testifican a nadie. ¿Y en qué rato se van a ir? Cuando haya un rato de irresponsable, usted se va. Sonríe si se puede. Sí, porque qué lindo que Dios me salvó. Y estoy en Cristo, y estoy en una iglesia hermosa donde me gozo con el Señor. Y que se lleve el diablo a los vecinos. Precioso amor ese. Ese es amor con raquitismo. Mi alma te alaba, Jesús. No, el que salve y tiene amor, está desesperado por visitar al vecino, visitar al familiar, visitar al amigo. Y por la mañana, antes de levantarse los dientes, antes de lavarse los dientecitos, eso. Señor, que yo me gane alguien para ti hoy. Dame un alma hoy. Dame un alma hoy, Señor. ¡Glorias a Dios! Dios, mi alma te alaba, Jesús. Diablos especializados en todo suerte de mal. En vicio, alcohol, droga, cigarrillo. Pues nosotros sabemos eso, y nuestro ministerio ayuda a más de 20, 23 o más centros adultos de Puerto Rico, que libertan al adicto, porque tratan con la palabra de Dios y con el poder de Dios. Ahí no hay cuentos ni metadoras ni basura a veces. Tratan al adicto con el poder de Dios y lo libertan de la droga y del pecado. En mi país hay otros centros a favor de los adictos a droga, pero tratan con cuestiones artificiales. A lo mejor los libertan de la droga, pero no los libertan del pecado. ¿Y de qué le vale? Hay que liberarte la droga. Ah, ya yo no soy adicto y se vaya al infierno. ¿Y de qué le vale? Hay que libertarlo de la droga y del pecado. Y lo hacen los centros adictos a droga cristianos, llenos del Espíritu Santo, orando por ellos ahí, clamando y ayudando por ellos. Y el grupo tiene 70 y 80 muchachos que convertidos de verdad. Alá, pero que Dios le ama. Pero antes tenían el poder del diablo por dentro. Que los hacía fumar y beber y robar y asaltar y hacer cualquier maldad. Satanás. Sea bendito, Señor. Hay demonios especializados en homosexualidad. Y si hay algún homosexual aquí, no se ponga triste ni se enoje conmigo. Yo le amo. Y tengo que hablar de esto porque usted se salve en esta noche. Usted está aquí porque Dios lo trajo y lo quiere salvar. Porque Dios lo ama. Especializados en homosexualidad y el lesbianismo. Es lo mismo. El varón es mujer. Y cuando ese demonio entra, el varón siente como mujer y la mujer siente como varón. Y el médico dice, ay, qué culpa tienen ellos, son las glándulas. Son las glándulas. Pero venga Cristo y te va a poner glándulitas nuevas. Venga Cristo que te va a poner glándulas, glándulas. De varón si eres varón. O de mujer si eres mujer. Alabado sea Dios. No hay poderes Jesucristo. El cuento es de venir al Señor. Bueno, yo he visto multitudes homosexuales salvados en campaña. Que muchos hoy en día le sirven al Señor del corazón. Le sirven del corazón. Y uno de los casos más terribles, en Puerto Rico. Un hombre que vestía mujer todo el tiempo. Por las calles, lo conocía todo el mundo. Y le traen un sobrenombre de burla. Y ese hombre se convirtió al Señor. Lo libertó. Y es un pastor en ese territorio ahora mismo. Alabro si puede. Alabado sea Dios. Un pastor. Varón desde la mujer en la calle hasta la planta de los pies. Si el Hijo de Dios te libertarás, serás verdaderamente libre. Si el Hijo de Dios te liberta, vas a saber lo que es libertad. Lo que es paz. Lo que es gozo. Y lo que es autoridad contra el diablo. Alabado sea Dios. Y oiga usted esto. El asunto de la homosexualidad ahí un día es una cosa fantástica. Allá en California, mientras estamos en California, estaban planeando un desfile de homosexuales. Patrocinados por el alcalde de la ciudad. Un periodo de alcalde como es hecho. Aquí no se salva a nadie por ser alcalde ni presidente. Hay que convertirse en Jesucristo o se pierde uno. Pero ¿qué conocimiento tienen autoridades en esas posiciones de la palabra de Dios? Vos hermanos, que la iglesia del Señor tiene que hacer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que oremos por las autoridades. Y el apóstol dice, el apóstol Pablo dice. Primero que ninguna otra cosa. Ore por lo que dan en prominencia. Para que podamos tener paz y seguridad. Y podamos predicar el Evangelio con libertad. Y eso se olvida. Y a veces que hay 20 cultos y no se olvida, no se ora por las autoridades. Entonces se trepa cualquier, cualquiera allá arriba, que lo menos que tiene es tenor de Dios. Y eso es un disparate como ese. Preparando un desfile para los homosexuales. Cuando la Biblia dice que los homosexuales no entran en el reino de los cielos. ¿Hay algún homosexual aquí? Sonríase, Jesús le ama. Te va a libertar en esta noche. Va a salir de esa esclavitud. Eso fue el que vino a libertar. Alabados a Dios. Conoceréis la verdad. La verdad te libertará. Y la verdad es Cristo Jesús. No hay ninguna otra verdad aquí abajo. Cristo es la única verdad solemne, eterna. Alabados y a su nombre. Obedoso Dios. Y hay demonios especializados en doctrinas de error. Hay más doctrinas de error que hiervan los estadios. Y que pelo tengo la cabeza lo que estamos aquí. Pero no podemos entrar en todas las doctrinas de error que hay. Pero hay dos fundamentales. Que azotan todo el mundo. No hay lugar en la tierra que yo he predicado que esas dos doctrinas de error no estén. Pero bien cimentadas. Una de esas dos es la idolatría. Que silencio. Se le fue el gozo a mucha gente. ¿Qué pasó? Donde quiera hermano su abunda. Donde quiera. Y en la idolatría hay dos fases. Una es la idolatría de estatuas. O imágenes. Y la otra es la idolatría de criaturas. Una persona adorando a otra persona. Las dos. Las dos están en la Biblia. Apóstol Pablo habla de las dos. Romanos capítulo 1 verso 22. El apóstol Pablo dice. Y algunos queriendo hacerse sabios. Se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Por imágenes del hombre corruptible. Trae esa pildorita que es vitamina. A pulso. Mire. No se ofenda usted si está en ese pecado. En esta noche. Alabe a Dios y venga Cristo. Y cuando llegue a su casa. Haga un hoyo grande en el patio. Y entierre cuanta estatua. Y cuanto ídolo tiene. Porque eso es idolatría. Y los idolatras no entran al reino de Dios. Yo tengo que ver eso claro. Porque yo lo amo. Si yo no lo amaba. Le escondía eso. Y si usted al infierno. Y después. Su sangre caería sobre mí. Pero yo no predico para que su sangre no caiga sobre mí. Yo predico para que usted se salve. Porque yo quiero que usted se salve. Porque yo sé lo que es la salvación. No hay más precioso que eso ni otra cosa. Pero mire como el apóstol define el asunto. Esto es bien serio. Los idolatras que hoy en día en la tierra hermanos. No se pueden ni contar. Que algunos queriendo hacerse sabios. Ay pero yo tengo que querer algo que yo vea para poder creer. No, no. La fe no es por vista. La fe es algo que viene del espíritu de adentro. Es un don de Dios. Al lado de lo que se yo le amo. Hay que ver nada. Lo que hay que creer es que se salvo uno. Pero yo quiero ver. Ajá. Te quiere ver. Pero la Biblia dice. Queriendo hacerse sabios. Con esa sabiduría de la carne. Se volvieron necios. Dice. Oye que Dios habla claro. Y cambiaron la gloria del Dios. Incorruptible. Por imágenes del hombre corruptible. Corruptible. Que en la Basílica de San Pedro en Roma. Hay una estatua de Pedro. Que le gastaron una pata. Hay tantos besos que le han dado. Hermano. Eso no es cuento. Eso es verdad. Y quiero leer las notitas. De una Biblia católica. Con la que yo me convertí. Yo después que acepté a Cristo. Aquella tarde que le dije. Yo empecé a leer esa Biblia. Porque era la única que había en casa. Y en esa Biblia católica. Yo aprendí. Los fundamentos. Y había unas notas abajo. Que lo decía. Ese traductor. Conseñor Strobinger. Lo decía. Que había una estatua de Pedro. Él lo decía como un elogio. Que amaban tanto. Que lo habían besado tantas veces. Un idolatría tan asquerosa como esa. Besándole una pata. Una estatua. Increíble. Pero esa es la obra del diablo. Que ciega a los seres humanos. Les pone una venda en los ojos a la gente. Para que no vean. La verdad gloriosa de la salvación. Una venda. Hermanos. Y más idolatras que yo no había otro. Pues yo predico esto con sentimiento. Soy yo un profesor de química y biología. Graduado de universidad. Con pre-médica. Y pasaba por el pasillo en casa. Y besaba los cuadritos amarillos. Que ven. En el pasillo. Cuando me convertí en el chema. Me hacía echar bazafas con toditos. Alma a basura. Basura. Alabado sea Dios. Pero cuando Dios le abre los ojos a uno. Y a uno ve las cosas como son. Antes las veía muy distintas. Mi alma te alaba Jesús. Pero también viene la idolatría de criaturas. Que adoran a los hombres. Y adoran a los seres humanos. Por su posición eclesiástica. Lo que sea. Y Pablo habla de eso ahí mismo. Romanos capítulo 1 verso 25. Dice. Y cambiaron la verdad de Dios. Por la mentira. Dando culto a las criaturas. No al creador que es bendito por los siglos. Sí más. Claro que eso no brillaba el sol hoy. Alabado que el Señor le ama. Y usted ve gente. Besándole las zapatillas a otro. Y besándole un anillo. Después tocó una infección. Porquería como esa. Alabado que el Señor le ama. Y besándole la mano. La hermano. Si cuando Pedro entró a casa de Cornelio. Y Cornelio que era ignorante. Un hombre lleno de amor. Y un hombre que amaba a Dios. Más que la mayor parte de los evangélicos. Que yo conozco hoy en día. Y se le tiró de rodillas. Al frente a Cornelio. A Pedro. Porque sabía que era un hombre de Dios. Y Pedro levantó y dijo. No lo haga. Yo también soy hombre. Hombre. Que un hombre sin letra. Sin cultura. Sin ningún roce social. Se prenda al diablo y los joses. Tenía ese entendimiento. Y que junte un día que ha tirado 13 y 14 años. Sea tan torpe que puede la mano. Porque se la bese. Y una zapatilla. Señor. Reprenda a Satanás. Mire. Humíllese a Cristo Jesús. En el espíritu haga así. Béselo. Y abrácelo. Y apriételo. Enamórese de Cristo. Adore a Cristo. Toda rodilla se doblará delante de ese Cristo vivo. Ese es el Rey. Ese es Dios que encarnó aquí en la tierra. Para salvar a la humanidad. A ese adórelo. Le gusta adorar. Adore a Cristo. Gloria a Dios. Ahí hay vida. Y lo lindo es que al Señor sí le gusta eso también. Dice que él busca adoradores espirituales para que le adoren en espíritu y en verdad. Sonreaje se puede. Le gusta adorar. Hay a quien se puede adorar. El Dios del cielo. Y cuando Juan era el apóstol. Esto sí es increíble. Porque él dice 22, versón 8. Aquel ángel le trajo aquellas profecías tremendas de este último tiempo. Y cuando terminó de hablar todo. Juan se le arrodilló al ángel. Y yo digo, pero es un apóstol como Juan. ¿Cómo es eso? El diablo engaña a cualquiera. Hay que estar bien listo. Y el ángel lo levantó. El maestro con los pocos pelos que le querían a Juan en esa época. Tenía como 90 años o más de edad ya. Y lo puso en pie. ¡No lo hagas! ¡A Dios adora! Cabezón. ¡Alabándose a Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! ¡Cristo viene! ¡Enamórate de Jesús! ¡Conviértete a Jesús y sálvate y escapa de este mundo impío! ¡Bendito Satanás! ¡Corre hacia Jesús! ¡Que es la noche de tu victoria! ¡Bendito sea su nombre! Nadie ama como él. Precioso es el Señor. ¡Gloria a Dios! Ahora, ¿qué son los demonios? Si seguimos diciendo las especialidades del diablo, nos amanecemos una noche aquí. Se tienen más especialidades que todas las organizaciones aquí abajo de la tierra. Pero ahí ven ustedes cómo se mueve el diablo. Con agentes especializados en toda suerte de mal. Muy bien entrenaditos y enseñados en su asunto. Cuídese. Que sin Cristo usted no podrá vencer aquí abajo jamás. Jamás. Ahora, ¿qué es un demonio? Son personalidades espirituales. Destructivas y perversas. Que se mueven por la tierra buscando seres humanos para entrar en ello. Y haciendo toda suerte de mal y de destrucción y de maldad aquí abajo. Y son personalidades espirituales. Y oiga esto. No se ponga triste. Igual que nosotros, que somos personalidades espirituales también. Pero usted y yo tenemos un cuerpo donde manifestarnos. Dice que yo veo su cuerpo. A usted no lo veo. Usted está escondido ahí dentro. Sonríase que el Señor le ama. Usted, alma y espíritu, la persona interior, está escondida dentro de ese cuerpo. Fíjense que la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es una trinidad. Aunque el diablo se enoje. Alá, lo que el Señor le ama. Y nosotros somos una trinidad también. Hechos a imagen y semejanza de Él. Él es Dios el Padre. Dios el Hijo. Y Dios el Espíritu Santo. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Fíjense que en la persona de Dios hay dos personas espirituales. Padre y Espíritu Santo. Y una persona con un cuerpo físico, Jesús. Cuerpo inmortal como el de los ángeles. Y nosotros tenemos también, igualito, dos personas espirituales. Alma y espíritu. Y luego una material, este cuerpo que tenemos aquí por unos días. Pero nosotros vamos a dar el cuerpo que tiene Jesús. Alá, lo que Él vive. Pero los demonios son personalidades espirituales, pero sin cuerpo. Y se mueven desesperados por las regiones, buscando en quién entrar. Quieren manifestarse. Y lo que anhelan es manifestarse en estos cuerpos que Dios ha creado con tantos detalles. Ahí que puede manifestarse bien. Y cuando se mete en una persona y lo enloquece, hablan mil disparates por la boca de la persona. Y palabras obscenas por la boca de la persona. Y usted dice, pero esa persona, ¿cómo habla eso? Es el que está adentro. Sea bendito, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que, usted y yo tenemos que ir cuidando, porque oiga esto. Los que no tienen a Dios aquí abajo, tarde o temprano, lo alcanza a usted. O alcanza a sus familiares y los toma. Pero si usted se agarra de Cristo, mire, la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa. Benditos serán tus hijos. Todo es bendito cuando tenemos al Dios del cielo. ¡Alabamos sea Dios! Y dice la Biblia algo más. Dice que nos confiesa delante de los ángeles. Y enviará a los ángeles para que nos cuiden en todos nuestros caminos. Eso no lo tiene ningún pecador aquí abajo. Ni los millonarios del mundo, pecadores tampoco. Ni los grandes reyes y grandes presidentes, tampoco. Solamente lo tienen los pequeñitos. De Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Que enamorados de Cristo. Caminamos aquí abajo en el Espíritu. Andando no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ángeles caminan con nosotros. ¡Alabados sea Dios! ¡Joderoso Jesús! Y hay algo muy interesante. Y es que dice la Biblia que el diablo se puede manifestar hasta en forma de ángel de luz. Para engañar. Y en eso, los cristianos, que tenemos que pelear batalla diaria contra el diablo, conocemos que es una verdad grande y que se manifiesta en cualquier forma. En forma de hombre, en forma de mujer, en forma de animal, o en forma de ángel de luz. Cualquier forma. Cualquier forma. A mí se manifestaba en toda la forma. Yo no sé si se va a inventar otra nueva en algún momento, pero en toda la forma se me ha manifestado. Y cuando mi papá murió, y llamaba a mi papá tanto, y Dios lo salvó, y lo bautizó con el Espíritu Santo cinco minutos antes de morirse, y murió hablando el niño. ¡Alabro que él viva! Pasaron días, y yo continuamente le daba gracias, gracias, Señor, porque salvaste a mi viejito. Gracias, Señor, salvaste. Y una noche, despierto yo a altas horas de la noche, cuando miro, el viejo de casa al lado mío. Pero el mismo hermano se sonreía conmigo, como para que yo me lo acercara, y yo levanté la mano así, ¡Diábolo! ¡Tenato! ¡Estoy fuera en el nombre de Jesús! Se desapareció muy seguro. ¡Alabro que él vive! ¡Alabro que él vive! En forma de varón. Si viene un ignorante, se le mueve el papá, y se le aparece el papá, se cree que es el papá, y es un diablo. Ninguno que se mueve puede aparecer después. De ninguna manera puede aparecer. Y cae en un lazo terrible, donde si llega a tocar ese demonio, no se sabe lo que le sucede. En una ocasión yo, cuando ya yo estaba buscando a Dios, con la artritis reumática, comiendo con las rodillas y el cuerpo, me fui a un gran líder religioso en mi pueblo, y le dije, yo estoy buscando a Dios, yo quiero que usted me ayude. ¡Ah, cómo no! Se fue para allá atrás de su templo, y después apareció, y me trajo unas tampillas de Santa Teresa. Se prenda el diablo, mentiroso y charlatán. Mire, esta es la favorita mía, estoy hablando literalmente de lo que me habló. Los mentirosos no están en los cielos. Esta es la favorita mía, llévese esto en la cartera, y llame que le va a ayudar. Yo me fui tan contento, con mi estampilla. El ignorante es una cosa terrible. Por eso es que, hermano, hay que leer la Biblia. Lea la Biblia todos los días. Ese es el libro de Dios. No permita que ningún diablo engañe, ni gente ignorante, carnale lo engañe tampoco. Lea la Biblia diariamente, que usted tenga conocimiento de Dios. Si yo hubiera tenido conocimiento, le digo, mire, charlatán, payaso. ¿Cómo me va a enviar al infierno a mí con ese idolatrío? Porque yo tenía conocimiento, iba con mi estampilla, como por el aire, al lado de lo que se le llama. Y esa noche me acosté, con mi estampillita, agarraja así, y Teresa, ayúdame. Mira, hermano, y a medianoche a los ojos, y venía aquella mujer acercándose, y me decía, soy Teresa, Teresa. Y yo no reprendí ni nada, porque yo no tenía conocimiento, pero había alguien que veía mi ignorancia y mi anhelo de buscarlo. Y cuando doña Diabla se acercó, y se peló casi pegadita, le hicieron así, y se volvió polvo, llenó la habitación de polvo. Le hicieron polvo entre mis ojos. Y el Espíritu Santo, oí, oí una guianza de Dios grande por primera vez. Polvo y solo polvo es lo que uses en la tierra, que no sea Jesucristo el Salvador. Dice, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Cogí la estampilla, le hice pedazo, le he echado el cesto de la basura. Alá, lo que Dios le ama, la basura hay que echarla, el cesto de la basura. No la lleven en el bolsillo, se va a ensuciar. En casa cuando yo, antes de convertirme, teníamos una perra, German Shepherd, precioso, animal aquí. Yo me convertí, y en casa la amábamos tanto a esa perra, porque eso era un cariñosísimo. Yo llegaba de predicar, ya yo, meses convertido, predicando por los campos de Puerto Rico. Llegaba el 1 de la mañana, cuarto y cansado, y cuando había la puerta, esa perra saltaba y le ponía las patas aquí, y como que, como que entendía que yo venía extenuado, y me pegaba un hocico largo que tenía lindo aquí, y que gemía. Y yo la abrazaba. Bueno, ¿se murió? ¿Ese es el problema? Se muere todo aquí abajo. Se murió la perra. La verdad fue que todos sentimos dolor. Yo hice un hoyo en el patio y la enterré. Y luego ella estaba orando en la habitación, y llora, y llora, y llora, y llora, y de momento la perra corriendo por el cuarto al lado mío. Y yo agajé fuerza, y respiré hondo, ¡Diablo de perra! ¡Que ya estoy hecho fuera! ¡Fuera! ¡Perra satánica! ¡Mi nombre es eso! ¿No se sabe de cómo era la perra? ¡Alabas de la señora León! En forma de hombre, en forma de mujer, en forma de animal, en cualquier forma, se puede manifestar el diablo. Para engañar la pobre humanidad. Y la vida dice, y hasta en forma de ángel de luz. Bien, hermano, en cuanta forma, he visto a Satanás manifestarse, para engañar. Pero después que tenemos a Cristo, y conocemos la Biblia, ¿quién nos puede engañar? Usted conoce la verdad de Dios, y clara, clarita. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, oígate con cuidado. La Biblia nos muestra, en forma clara, que, el hombre es instrumento, de uno de los dos grandes poderes. O de uno o del otro. Si usted es un instrumento de Dios, Dios no falla en usarlo para el bien. Y Dios usa a sus hijos, sus discípulos, sus siervos, sus instrumentos, los usa, para llevar su palabra, porque la palabra es vida, y victoria para los seres humanos. Y los usa para orar por los enfermos, porque Dios quiere sanar a los enfermos. Y los usa para visitar los hospitales, y las cárceles, y llevar palabra de esperanza, y de alivio, gente que está en esos lugares, deshechos, llenos de tribulación. Y los usa para ayudar a los pobres, y ayudar las viudas, y ayudar a los huérfanos. Y la Biblia lo dice. Y los apóstoles le enseñaban, que no nos olvidáramos de los pobres, nos olvidáramos de las viudas, de los huérfanos. No es solamente orar y ayunar. ¿Verdad? Lo que el Señor le ama. Bendito sea el Señor. Sonríese que el Señor le ama. Y nos usa para orar y ayunar, y romper las trabas del diablo. Porque el ayuno que le escogió, es el que rompe el yugo de Satanás, y está en libertad a los esclavos. O sea, Dios usa sus instrumentos para el bien, para el bien, para atraer a la humanidad, su bendición. Pero también, el que no quiere aceptar a Dios, y se queda ahí en pecado, Satanás lo usa también. Y lo usa para el mal. Porque ese es el maligno. Lo usa para el mal. Y lo usa para robar. Y lo usa para matar. Y lo usa para vender los vicios. Fíjense cómo tiene la conciencia la gente que le vende la droga a la juventud. Que saben que le están vendiendo una maldición terrible que los va a hundir. Pero venden, lo único que no importa es dinero. Pero viene el día, en que van a llorar lágrimas de sangre, y ya no hay camino atrás. Venden la droga maldita, y el alcohol, y el cigarrillo, y son vicios satánicos. Y otros, los usa el diablo, para propagar, y promover, y levantar la prostitución. Que es la forma de fornicación más grande que hay en la tierra. Y la Biblia dice que los fornicarios no están en el cielo. En España yo me quedé atónito cuando vi los periódicos de las prostitutas anunciándose en el periódico. Increíble lo que ha llegado al mundo. Y lo que permiten algunos gobiernos en esta tierra. Lo usa para vender la pornografía, que le daña la mente desde la niñez para arriba a todo el que agarra. Y hay evangélicos que le gusta ver eso. Sí. No se ensucien los ojos, que los ojos tuyos están lavados con sangre. Mi alma te alaba, Jesús. Y lo usan para provocar abortos. Cada aborto es un crimen. El médico que lo hace es un criminal, y la enfermera que participa es criminal también. Y los padres que permiten porque tienen vergüenza también están en el mismo crimen. Y la mujer que permite que le maten a una criaturita que ya tiene aliento del Dios del cielo en el vientre es criminal. Ahora, si usted ha hecho eso, arrepiéntase que te perdonan. Te arrepienta y te perdona. Cristo perdona, no importa el pecado que sea, perdona. Alabamos a Dios. Y lo usa para provocar todos los tipos de rebeliones que hay hoy en día en la tierra, que usted ve todos los países envueltos en vandalismo y rebeliones y en escándalos y en violencia y muertos por montones. Esa es la obra del diablo aquí abajo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, oiga esto. Si usted le sirve al Señor de todo corazón y lo ama y se consagra a Él, se le va a pegar todo lo de Dios. Porque el Dios del cielo transmite su naturaleza a los que le sirve. Y Jesús lo dijo, Jesús dijo, los discípulos serán semejantes a mí. Alabo, que Él le ama. Que sigue, cuando usted busca a Dios del corazón y se convierte al Señor, te va a llenar del Espíritu Santo y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y de ese amor emanan todos los demás frutos del Espíritu. Todo, del amor. Si usted tiene ese amor, se va a llenar de gozo y de paz con dos frutos del Espíritu adicional. Se va a llenar de una paciencia, de una seguridad, de una tranquilidad para esperar tranquilo las cosas. Se va a llenar de fe, de fe, porque el Espíritu Santo es el Señor y ese es el autor y consumador de la fe y se le metió a usted en el corazón y se va a llenar de mansedumbre. Alabo, que el Señor le ama. Sorríase que Él vive. Se le pega todo lo de Dios. Si en el mundo la gente sabe eso. Por eso dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Seguro que sí. Ande con la gente bandida, que hoy se le va a pegar todos los bandidajes a usted también. Bendito sea el Señor Jesús. Pero cuando la gente se niega a aceptar a Cristo y siguen insistiendo en seguir en su pecado, el diablo va poniendo su naturaleza en ellos. Y va trabajando conforme le abren la puerta, pero se le pega la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del diablo? Según la de Dios, es amor y todos esos frutos maravillosos. ¿Cuál es la del diablo? Es el maligno, dice la Biblia. En Él no hay bondad de ninguna clase. Todo es maldad. Y eso se lo mete a los seres humanos. Usted ve padres que matan los hijos y padres que abusan de sus hijas de siete y ocho años de edad. Increíble. Como monstruos. El monstruo es el que tienen adentro. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Cristo, Jesús. El maligno. La Biblia dice, el enemigo, que no tiene amistad con nadie. Usted le puede servir a Satanás y vender su alma y estar desesperado por matarte, para llevarte para abajo y meterte en el fuego. El enemigo. Y usted, por eso ve tanta gente aquí abajo que no tiene amistad con nadie. Tienen al enemigo dentro. El tentador, el que hace pecar la humanidad, que te pone tentaciones de todo tipo. Y esas tentaciones se las pones a todos los que estamos convertidos también. Y usted tiene que estar muy firme en el Señor y bien agarrado de Dios y su vida de oración bien firme y bien cuidada. Que cuando ven esas tentaciones se pare firme y le diga, te ato con cadena y con grillo. Alábele, que el Señor le ama. Y ordeno que seas echado a lo profundo del mar a bañarse con los tiburones. Asqueroso. Alábele, o sea Dios. Sea bendito el Señor Jesús. La Biblia dice que es Él, oiga esto con cuidado, oiga, el que trata las mentes de la gente y las daña. Oiga eso. Porque por la mente que trata al diablo de enterar a la gente como le domina a la gente la mente la esclavitud grande viene seguida. Mi alma te alaba. Daña la mente de los seres humanos. Y yo he oído muchos evangélicos que me han dicho ay hermano es que me vienen tantos malos pensamientos. Yo dije y a mí también pero los reprendo y los atos y los hechos fuera en el nombre de Jesucristo. Y usted ¿qué le pasa? No tiene a Cristo sí hermano pero un pero que pero ni pero parece firme y actúe con la autoridad que usted tiene. Usted tiene autoridad total contra el diablo y cuando viene el que daña la mente átelo y échelo fuera y diga el Señor el Señor yo tengo tu mente y tu mente es limpia reprenda en el nombre de Jesús no lo acepte lo rechaza no le van a imputar pecado por un pensamiento asqueroso que el diablo pone eres el que está el dueño del pensamiento ahora si usted acepta eso y se pone a meditar en eso mire va a caer en esclavitud no medite en lo que el diablo le ponga en su mente no medite reprenda lo corriendo ahora cuando Dios pone esto y lo otro medite en eso medite en la palabra de Dios medite en los pensamientos de Dios que se llene de Dios gloria sea a Dios y ahí le dice algo más dice que es el príncipe del mundo toda la mundanalidad viene de parte del diablo por encima de los seres humanos y usted ve un montón de los evangélicos todavía locos con el boceo y la lucha libre y locos con las novelitas mundanas de antes reprenda ese diablo y locos con entretenimiento carnal hay y todavía están soñando con las playitas donde iban antes a bañarse en forma indecorosa mostrando la vergüenza a su desnudez alálogo el Señor le ama hermano cuando venga eso las cosas viejas pasaron reprenda eso te reprendo diablo en el nombre de Jesús los entretenimientos carnales dice la Biblia hacen guerra contra nuestras almas usted no tiene tiempo para eso estamos en días postreros hay que llenarse de Dios hay que llenarse del Espíritu Santo hay que mantener la llenura que Dios nos dio en el bautismo hay que estar ahí firme porque pronto volamos al cielo nada inmundo entrará oígalo nada inmundo entrará echa un labro del mundo agárrese de Dios que usted ya no está abajo pero no es de abajo es de arriba alabándose a Dios usted es de arriba sueñe con lo de arriba anhére lo de arriba codice lo de arriba alabándose a Dios y la soja va y los angélicos que son más mundanos que el Cebu sonrías que el Señor le ama hermano cuando buscamos a Dios de corazón y nos humillamos y anhelamos lo de arriba nos limpia y nos santifica para que seamos la iglesia sin manchas ni arrugas inmaculadas gloriosas santa que va a volar con Cristo antes de que los juicios vengan gloria sea el nombre de Dios es noche de victoria no se vaya sin Cristo de aquí por nada no se vaya sin Cristo de aquí por nada por nada que esta es la noche gloriosa en que Dios lo ha traído para salvarlo amigo amado para que usted se libre de Satanás sus maquinaciones satánicas malignas mortales y agarrado con Cristo en paz y en gozo se mueva hasta que lleguemos arriba al cielo gloria al nombre de Jesús hay poder en Jesucristo ¿cuántos tienen ese Cristo ya? agárrese cada día más de Él que estamos en la recta final y si se afloja ahora y se cae va a ser de esos que empezaron pero no terminaron aquí lo grande es terminar agarrémonos de Dios pero todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo mire hay promesa para usted que algunos postreros serán primero agárrese de Dios en esta noche acepte a Cristo de corazón comienza a vivir para Él no se pierda por nada le van a dar paz le van a dar gozo le van a dar las bendiciones grandes de arriba y en el día que viene volaremos juntos para el reino celestial no se vayan de aquí sin Jesús por nada que la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios oígalo el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito cada querido amigo amigo amado mire al Señor que nadie le ama como Él Padre bueno he predicado tu palabra Padre mío bendito sea tu nombre he predicado sabiendo Padre que tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra perdida no permita Padre que nadie que está aquí en pecado se vaya a ir de aquí sin salvación no lo permitas no permitas que nadie que está aquí nadie que está aquí sin Cristo se vaya a ir de aquí sin la bendición los que quieren esa oración por salvación de su alma solamente levanten su mano de ahí de donde están yo quiero orar por usted inmediatamente Dios bendiga las manos que se levantan aquí al frente muchas manos levantadas aquí en este sector y muchas manos levantadas en aquel sector igualmente y manos levantadas en aquel lado allá damos gracias a Dios por cada mano que se levanta gloria a Dios damos gracias a Dios gracias damos a Dios Dios bendiga el varón que pasa con dos muchachitos por este lado Dios bendiga el otro jovencito que pasa bendito sea el Señor Jesús alabados sea Dios Dios bendiga el otro varón que pasa mi alma te alaba Jesús Dios bendiga la joven que pasa y la criaturita damos gracias al Señor Dios bendiga el varón que pasa el otro varón que pasa la otra jovencita que pasa Dios bendiga las almas que pasan amigo querido también lo están llamando amigo amado te está llamando porque te ama amigo amado no te retengas en esta noche por nada que esta es la noche de Dios para ti amigo es la noche de gloria amigo la noche de victoria para ti pasa ligerito que el Señor te está esperando nadie te ama como Él amigo el Dios su vida por ti bendecidos a Dios ay pobre Jesucristo amén los que pasaron los que pasaron al frente entiendan claro en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente y lo hacen de todo corazón inmediatamente el Señor los perdona eso es instantáneo inmediatamente su sangre limpia el más mínimo pecado se cumple lo que dice la Biblia usted pasa de la muerte a la vida ¿cuántos de los que han pasado al frente aceptan ahora de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador levanten la mano alta a los que la aceptan de corazón nadie le ama como Él nadie le ama como Él mantenga la mano levantada que es el momento sublime de victoria eterna ay pobre Jesús momento sublime de victoria eterna en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados he pecado contra ti pero me arrepiento me arrepiento perdóname lávame en tu sangre entre en mi corazón cambia mi vida y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre limpio mis pecados amén gloria sea a Dios gloria sea a Dios gloria sea a tu nombre aleluya damos gloria a Dios por este grupo precioso de almas padre bueno yo clamo a ti padre con confianza y del grupo que ha pasado que tiene una u otra enfermedad yo clamo por ellos con toda confianza clamo por ellos ahora mismo padre intercedo por ellos voy a hablar tu palabra ajá salí más allá va cuando hable tu palabra toque esos cuerpos no queda un síntoma ni vestigio de enfermedad cuando hable tu palabra toca al Espíritu Santo precioso Espíritu Santo toque esos cuerpos métese fuego sanador en esos cuerpos cuando hable la palabra honra esa palabra que esa palabra es tuya honrala honrala glorifica a mi Jesús cuando hable esa palabra creo que está hecho la gloria es tuya ahora mismo hoy la cima en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús salí a la casa la casa la y a su ama la autoridad de Jesucristo con la autoridad de mi Jesús digo padre creyendo que por su llaga huisteis enero recibe salud por esa palabra crea le tejidos nuevos crea órganos nuevos crea le todo nuevo arranca a ver raíz todos los síntomas que quede sana esa palabra es medicina sean sanos por esa palabra hunde Espíritu Santo esa palabra fuego de Jesús huye en su cuerpo fuego de Jesús huye en cada en cada enfermedad quémala en el nombre de Jesús por tu palabra fue hecho a la mano o sea Dios que usted tenía mi hermano este yo el diabetes me 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 dañó la vista me dañó las piernas y me dañó los los riñones la diabetes la diabetes no podía caminar sin el andador no hace tiempo que estaba así si hace tiempo si fíjese bien hermano levanto primero una pierna bien alta si levántela tira que usted quiera bien alta eso es bien alta por su llaga fuisteis sanado por su llaga fuisteis sanado su llaga fuisteis sanado gracias Jesús gracias Jesús la otra la tenías enferma también la otra también que estaba enferma si bueno la otra levántela pruebe levantarla gloria a Dios su llaga fuisteis sanado amén fíjese bien hermano ahora ahora camina hacia allí y vuelve acá pero fíjese bien lo que yo le le prometo según camina levanta las piernas levantando las piernas ni caminando pruebe en el nombre de Jesucristo por su llaga fuisteis sanado por su llaga fuisteis sanado así es ahí es ahí es ahí es por su llaga fuisteis sanado gloria a Dios gracias a Dios Jesús que tenía el mal yo tenía artritis tenía diabetes este y tenía muchos dolores y me estómago tenía problemas con esto como había 10 años y la honra sea para Cristo el viernes cuando hicieron la primera que hubo la tormenta eléctrica todos los que vinieron conmigo se fueron y se dejaron solas yo dije en el nombre de Jesús yo me voy a quedar aquí y Dios me va a sanar el Señor me sanó hace días la honra y gloria a la iglesia tenía tres cosas si tenía artritis diabetes el artritis me había cogido toda la pierna ya yo no andaba a reguindar ya yo no podía pero gracias en qué forma caminaba primero muéstrame cómo caminaba yo no podía tenía que reguindar así en esa forma fíjese bien camino ligerito hacia allá y vuelvo acá ella está nueva ella la tormenta eléctrica se metió por dentro de ella es una tormenta eléctrica distinta pero poderosa amén ¿qué tenía? me sanó tenía 30 años sufriendo de la garganta de anginas y a mí los doctores me dijeron yo no iba a tener alivio que así me iba a quedar que porque estaba gordita y que no me podían operar a mí desde hace años entonces pues yo solamente confiaba en el Señor y esperaba un milagro este brazo tenía este artritis ¿artritis tenía? sí en este brazo ¿no lo podía levantar arriba? pues con dificultades a veces a veces levantarlo arriba a veces ¿cómo lo siente ahora? pues ahorita que usted estaba orando yo sentía como algo como que algo me me dejó así lo puede levantar muy bien ya esperaba un milagro la garganta ¿cómo la siente? pues decía anoche sentí que se me quitó lo inflamada porque una angina la tenía bastante inflamada siempre y la garganta toda este como como se llama una enfermedad que se llama laringitis sí esas cosas así pero pues la gente dice que es un virus y que es quien sabe pero sé que ¿cómo la siente ahora? pues ahora ya la siento despejada que bueno te asegura que sigue bien levanta las manos y le gracias a Dios tenla sanita a veces la paz libre para siempre por tu palabra la gloria es tuya un beso Jesucristo que tenía hermanita anoche cuando oró por los enfermos que estaban lastimados de la espina dorsal yo me vine aquí me paré y usted oró por mí y el Señor me sanó y sigo sana el diablo trató de robarme hoy la bendición de mi sanidad pero ¿cómo tenía la columna primero? oh la tenía toda 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 enferma y tenía la vértebra rota pero la vértebra rota sí le molestaba doblarse oh no podía hacer nada no podía caminar no podía sentarme no podía acostarme doble si tengo que hacer doble si tengo que hacer zapato ahora si gozala aleluya gloria a Dios gloria a Dios quiere decir que te tuvo que haber hecho la vértebra nueva para que te puedas doblar en esa forma sí hermano sí hermano yo le doy gracias a Dios fueron dos que tenían verte bajotas anoche la primera que se sanó y usted también ay gloria a mi Dios qué bueno gloria a Cristo más mal vale gracias a Dios manténla sanita Padre ¿cómo te molestaba eso? pues de noche a veces yo me levantaba de la cama y sentía un dolorcito que me tolidía de espalda y a veces no podía doblarme prueba ahora y haz lo que te molestaba primero está como un gimnasta de eso entrenado de año nos gozamos que estés bien aventa las malas alegrías a veces la paz libre por tu palabra recibe Espíritu Santo y fuego fuego a Jesús fluye en él úsalo para tu gloria en el nombre de Jesús la gloria es tuya Señor que tenía hermanita ayer cuando usted estaba orando por la hermana que tenía la vértebra rota yo estaba fuera porque no quería pasar porque mi niña tenía una cadera virada de nacimiento entonces ella no podía correr porque se caía y si caminaba muy rápido se caía entonces ayer cuando usted oró por la hermana específicamente ella saltó del carrito y yo pues como ella me decía que tenía frío pues yo la sentaba y yo la sentaba entonces pues yo la dejé y empezó a correr y pues no se cayó y no se caigo más ¿y qué tenía ella? tenía una cadera virada de nacimiento entonces el pie lo tenía virado y no podía caminar le iban a poner un yesito eso ahí ¿cómo la encuentra como la encuentra al tocarla ahora ahí? no, ya no tiene nada está todo en su lugar ella tenía como un hueso fuera de sitio ella tenía un hueso fuera de sitio entonces tenía el piecito que caminaba así y se caía póngala a caminar ahora sí qué bueno vete con mamita corre, corre con mamita sí está caminando derechito los pieses no podía correr ni nada yo ni hacía así se caía de nada ella no podía caminar es un milagro tremendo esos huesos ahí no se endereza a menos que Dios mismo lo enderece damos gloria a Dios cuánto nos gozamos que Dios la haya sanada está contenta sí porque ya no tengo que llevarla al médico ahora todos los zapatos no se le dañan ¿qué había dicho los médicos de eso? que tenían que ponerle un yeso en la cadera porque tenía toda la pierna virada y como puede ver el zapato el zapato lo tiene gastado nada más que de este lado aquí según ella caminaba porque pisaba nada más que con el lado del pie cuánto nos gozamos con una bendición tan linda hermano ¿qué tenía la manita? pues estaba yo de las rodillas que no las podía casi mudar pasos así que me duele mucho el dolor en las rodillas ¿tenía astritis? tengo astritis pero además de la astritis un dolor en las rodillas que no podía casi andar y ni doblarla y ahora pues la puedo mover mejor que bueno ¿cómo caminaba primero? así coja en esa forma si camine ligerito para allá y vuelve ah que lindo gloria a Dios está muy bien nos gozamos que esté bien el barrio igualmente usted y muchísimas gracias 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 gracias